Hola, Alejandra Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi uniletra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos en algo en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que diga el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi uniletra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos en algo en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Ale, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Mucho cuidado Te envío a mi uniletra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío canciones de cuatro cuarenta Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Sobre, dale ali Alí está bomba Y así Amén y